Samuel Juárez, le presento. Trabaja en la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, de Pesca y Alimentación. Es veterinario por la Universidad de León, pertenece al Cuerpo Nacional y ha desempeñado diversos puestos, tanto en la Administración General del Estado como en la Administración Autonómica en Galicia. En la Asunta de Galicia ha sido director general de Pesca y consejero del Medio Rural. En la Administración General del Estado ha desempeñado los puestos de secretario general de Pesca en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia. En el servicio exterior ha sido consejero de Agricultura en las embajadas de España en Estados Unidos en Washington y China en Pekín y en la actualidad es vocal asesor de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y entre otras funciones ejerce la de convocante nacional y punto focal de España para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, donde trabaja muy estrechamente con Gabriel Ferrero. Es representante del Ministerio en el Grupo de Expertos de Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante las crisis de seguridad alimentaria y en el Grupo de Trabajo de Agricultura del G20 y es el punto focal español en la coalición por la agroecología. Samuel, cuando quieras. Muchas gracias, Vivian. Buenos días. Tenía una presentación, no sé si se puede poner. Sí. Se nos ha ido a la receta. Bueno, voy a empezar ya, a pesar de que, mientras ponen la presentación, comentando que, efectivamente, la coalición por la agroecología ha emanado de la Cumbre de Sistemas Alimentarios y me gustaría hacer una primera introducción en relación con la dinámica y los principios de la Cumbre. Como saben, la Cumbre lo que hizo fue poner en lo más alto de la agenda política la necesidad de hacer una transformación profunda de los sistemas alimentarios para que sirvan a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. y, bueno, en esa misión las dificultades, pues, como saben, pues son vamos a ver un momento todo el día y Bueno, lo tenemos casi. No, ahora está presentando Samuel, es la presentación de Samuel. Bueno, los años de pandemia nos han dejado un poco obsoletas. En el tema de los eventos presenciales. ¿Cómo pasamos? Mejor que está aquí. Sí, pero este... No sé si te vas diciendo, ya te... Vale. Bueno, ya estamos. Retomamos. Estaba comentando que yo voy a hacer luego una exposición muy breve sobre las principales medidas y políticas que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura en relación con los enfoques agroecológicos. Pero antes de nada quería hacer un par de apuntes para, de alguna manera, enmarcar la discusión. Bueno, comentaba que en torno a la cumbre de sistemas alimentarios, en mi opinión, se plantean varias disyuntivas complicadas, como son el compatibilizar la necesidad de asegurar la seguridad alimentaria y la nutrición, sobre todo una adecuada nutrición, con las medidas para reducir la repercusión y minimizar la reproducción de los sistemas alimentarios en el medio ambiente y las rentas de los productores. Son tres grandes objetivos de la transformación de los sistemas alimentarios que muchas veces plantean conflictos entre sí. Y esto a lo que me lleva es a la reflexión de que estamos ante un asunto complejo. Un asunto muy complejo que casi nunca admite simplificaciones, casi nunca admite soluciones universales y que requiere adaptar casi siempre cualquier política, cualquier solución, cualquier iniciativa al entorno local. Otra reflexión que quisiera hacer es en el sentido de que el enfoque siempre debe ser el enfoque sistémico. Tenemos que ver el sistema alimentario como un todo. Se mencionó ya aquí hace un momento. Y, por lo tanto, no podemos aislar unas fases de otras. Por supuesto, durante muchos años las políticas se han centrado en la cadena alimentaria de una forma, yo creo, que poco apropiada. Porque todas las demás actividades, más allá de la propia cadena alimentaria como concepto económico, tienen una gran influencia. Y, sobre todo y fundamentalmente, todo lo que es el consumo y la gestión de los residuos tienen una gran influencia en el comportamiento del conjunto del sistema. Por lo tanto, el enfoque global, sistémico y la complejidad son dos elementos que yo creo que tenemos siempre que tener presentes al hablar de estas cuestiones. Otra premisa que quería comentar es lo que nos dice el informe de perspectivas de la FAO y la OCDE. Que nos dicen que para alcanzar los objetivos de hambre cero y mantener las emisiones en la senda de los objetivos del Acuerdo de París, la productividad de la media global de la agricultura debería aumentar un 28% en la próxima década. Lo cual es más del triple que el ritmo que venimos arrastrando en la última década. Década en la cual, por cierto, se ha ralentizado el crecimiento de la productividad. No vean en mis palabras un discurso meramente productivista. Quiero simplemente llamar la atención de que las soluciones y todas las alternativas que tenemos ante nosotros deben responder a este objetivo entre otros. Porque si no, no serán útiles y no serán eficaces. En la siguiente diapositiva se ve la evolución de la productividad en España, en la agricultura en España en los últimos decenios. Y vemos claramente una ralentización de este ritmo de crecimiento de la productividad que podríamos analizar y que se debe a múltiples motivos, pero que obviamente es un objetivo a revertir. Y esto me lleva a otra reflexión que también se ha señalado aquí anteriormente y es que todas las soluciones, todas las alternativas que busquemos para el objetivo final deben apoyarse fundamentalmente en el progreso técnico y en la mejora científica. Porque solamente con el respaldo de la ciencia vamos a lograr compatibilizar todos los objetivos muchas veces difíciles de compaginar que tenemos ante nosotros. Y por eso felicito el título de esta jornada que habla del enfoque agroecológico con base científica porque yo creo que es el único posible, el único viable. Y la otra reflexión que quería hacer antes de nada es, creo que no se ve bien esta diapositiva, pero la explicaré, es que el papel de los consumidores en toda esta cuestión es fundamental. Los consumidores, al fin y al cabo, son los que determinan la demanda, son los que condicionan las decisiones de toda la cadena, que al fin y al cabo son actores económicos que responden a una demanda del consumo. Lo que se trata de representar en esta diapositiva es el último eurobrómetro referido a la alimentación, en donde se refleja cuáles son las motivaciones de compra de alimentos en la población, en España concretamente. Entonces, las motivaciones de compra son, en primer lugar, el precio, en segundo lugar, el sabor, en tercer lugar, la seguridad, en cuarto lugar, el origen y en quinto lugar, el valor nutritivo. Y muy lejos, en sexto lugar, están los posibles efectos ambientales de ese producto. Es verdad también que la información que tienen los consumidores sobre los efectos ambientales de lo que compran es muy reducida y, por lo tanto, es muy difícil que la tengan en cuenta. Pero, de todas formas, yo creo que es elocuente el hecho de que todas las acciones que llevemos a cabo para mejorar y para transformar nuestros sistemas alimentarios tienen que tener también muy presente las decisiones que toman los consumidores y los consumidores deben ser, en mi opinión, uno de los objetivos fundamentales de todas las políticas. Ahora voy a explicar muy por encima las principales políticas con enfoque agroecológico que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura. Acabamos de tener la aprobación de nuestro plan estratégico para los próximos años de la PAC. Somos uno de los primeros países que ha obtenido esta aprobación. Es un plan estratégico que, como saben, responde a un nuevo enfoque de la PAC. La política de la Comunidad ya no va a tener unas normas que cumplir para obtener una serie de pagos por parte de las administraciones, sino que va a tener objetivos y medición de indicadores. Y dentro de esta nueva programación de la PAC, hago una cifra que es muy importante, es que el 42,7% del presupuesto está destinado a acciones climáticas o ambientales. De modo que hay una clara reorientación de los incentivos públicos hacia unos objetivos ambientales por parte de los agricultores. Existe una condicionalidad reforzada en la nueva PAC. Como saben, en la anterior programación de la Policía Agraria Común había también unas condiciones mínimas que debían cumplir los agricultores para poder percibir las ayudas en condiciones de tipo ambiental, de tipo normativo, bienestar animal, etcétera, etcétera. Y además había unos incentivos que se llamaban Greening, que eran unos pagos adicionales que recibían los agricultores por unas mayores aportaciones en estos ámbitos. Ahora, prácticamente lo que se ha hecho es hacer obligatorio aquellos requisitos voluntarios del pasado, se han hecho obligatorios, con lo cual la condicionalidad se refuerza. Y, por lo tanto, para percibir pagos de apago, los agricultores tienen que cumplir unas normas ya de base, de origen, claramente superiores a las que tuvieron hasta el pasado. Además de esta condicionalidad, que está aquí desgranada y no me voy a detener mucho más, las ayudas a la renta de los agricultores también tienen un reforzamiento importante en lo que se refiere a los pequeños agricultores, jóvenes y mujeres titulares de explotación. Existe lo que se llama los pagos redistributivos, que remuneran más las primeras hectáreas, de modo que los pagos a los pequeños agricultores se ven mejorados respecto a los periodos anteriores. Hay también lo que se llama el capping, la limitación de las ayudas por arriba, que hace que los agricultores con explotaciones más grandes vean reducidos sus pagos proporcionalmente. Y hay unos pagos adicionales también para jóvenes y para mujeres titulares de explotación. Y hay una novedad importante, que son los ecoregímenes. Hay una parte del presupuesto que se reserva para aquellos agricultores que adoptan prácticas básicamente de protección ambiental en sus explotaciones y que reciben una remuneración por ello. Son claramente pagos por servicios ambientales. Y en este caso, pues hay dos grandes grupos. Hay un grupo de actividades que se remuneran, que son las relacionadas con la agricultura baja en carbono. Y hay otro gran grupo, que son las actividades relacionadas con la agroecología, que son sobre todo actividades dirigidas hacia la preservación y la mejora de la biodiversidad. Por lo tanto, se trata a través de reservar una parte del presupuesto para estas acciones, de buscar un incentivo para que los agricultores adopten estas prácticas. De alguna forma, compensarles por ello, aunque conscientes de que muchas veces estos cambios no van a suponer una merma de rentabilidad y por lo tanto, es muy probable que en el futuro se puedan adoptar sin necesidad de una compensación por ello. Pero en un principio, pues se estima favorable el poder dar ese empujón a los agricultores para que cambien su forma de producir y que a cambio de estos pagos puedan adoptar este tipo de acciones que son más favorables, insisto, al medio ambiente. Hay una serie de intervenciones en materia de desarrollo rural también en el nuevo periodo de programación. Estas son más conocidas ya y son similares a las que se realizaron en el pasado. También una parte muy importante del presupuesto, casi la mitad corresponde a medidas de carácter ambiental. Hay un incremento importante de las ayudas a la agricultura ecológica, concretamente. Y referido también a la agricultura ecológica, quería hacer algún apunte, esta es la evolución de la superficie de agricultura ecológica en algunos países de nuestro entorno y en España en los últimos años. Hay un incremento importante de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en los últimos años. España sigue siendo uno de los países punteros en Europa, aunque ya no el número uno en superficie, ahora es Francia el número uno en este momento. Y es algo positivo, aunque sabemos que la agricultura ecológica obviamente no es la única forma de producción sostenible que podemos adoptar. Y en esta vemos cómo ha sido en los últimos años la evolución de la agricultura ecológica en Europa, en la Unión Europea. Aunque la proyección es ascendiente, vemos claramente cómo el objetivo que está al final en amarillo para 2030, que se plantea en la Estrategia de la Granja a la Mesa, de llegar al 25% de superficie ecológica, es ambicioso, por decirlo de alguna forma. Y para contribuir a ello, este incremento del 40% del presupuesto dedicado a la agricultura ecológica en el próximo periodo de programación. Algunas otras medidas, y no me extiendo más, que se están poniendo en marcha por parte del Ministerio de Agricultura y que favorecen esta mejora ambiental de las explotaciones agrarias en España, pues la Estrategia de Digitalización, que muchas veces responde a la adopción de tecnologías que permiten un mejor desempeño ambiental. El plan que existe para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en los regadíos, que persigue incentivar prácticas de agua y de uso de aguas reutilizadas fundamentalmente y de energías renovables en los regadíos. El programa de nutrición sostenible de los agrarios, creo que es muy importante, que persigue ajustar el uso de fertilizantes en la agricultura y reducir las pérdidas, sobre todo los balances de nitrógeno y de fósforo en la agricultura en España. El cálculo, seguimiento y notificación de emisiones en ganadería y también del cálculo de uso de fitosanitarios y antimicrobianos con vías a la reducción paulatina. Y también de las normativas que se están reforzando en materia de ordenación de sectores ganaderos y las inversiones en materia de economía circular y agroenergética, que creo que son muy importantes y que en este momento con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia pues se están llevando a cabo. Son todas esas acciones que se enfocan en esta clara reorientación de las políticas agrarias hacia la sostenibilidad, conscientes de que, como se mencionó aquí anteriormente, el sector agrario tiene una gran labor que hacer en materia de adaptación, pero sobre todo también de mitigación del cambio climático y de mejora de los demás problemas ambientales que se plantean, sobre todo en relación con la biodiversidad y con las contaminaciones de origen agrario. Esto es lo que quería contarles y a su disposición de aquí en adelante. Gracias. Gracias.